Los invito a mi viaje, que da las circunstancias. Es un viaje al corazón del deseo y el desenfreno. Por una ciudad cruel, conduzco esperando las doce. Esperando que la baby se escape, pa' que fuma y goce. El humo intermitente de un feeling que agoniza. Escapa de su boca y se le achilan los ojos. Lo nuestro es un amor salvaje y fugitivo. Ella conmigo se bebe la sangre. Y eso es motivo. Ya ni las cronos alivian la pena. Las noches son largas y llenas de insomnio. Su padre le tiene prohibido tocarme. Y ella me posee cual si fuera un demonio. Lo de nosotros es una fiebre ardiente y enfermiza. El tema se titula loco. El trap, mi testimonio. El gallego presentándoles a Raiva. El de la musha. Lo de nosotros es una fiebre ardiente en hoy. Si tú supieras todo lo que yo quiero hacerte. No te tardaría en sembrar. Si tú supieras todo lo que yo quiero hacerte. Pero no te vayas a enamorar. Tu pa' llegar al punto o en la patrulla me dio una trilla. Gané, aleluya. Se pasa, metí o en las cosas tuyas. Dile que no jodas, no son cosas suyas. Cuando tú te escapas dejamos que fluya. Que nadie nos vea, la gente murmulla. Dile que andabas con la amiga tuya. Yo soy de la calle y siempre tiran puyas. Te escapas de tu casa. Nos vamos por una vía. Que se afrente la playa y lo hacemos en la orilla. Vamos en roll a la grasa. Bota eso en la grilla. Si viene tu pa' ir, nos vamos a las millas. Te escapas de tu casa. Nos vamos por una vía. Que se afrente la playa y lo hacemos en la orilla. Vamos en roll a la grasa. Bota eso en la grilla. Si viene tu pa' ir, nos vamos a las millas. Si tú supieras todo lo que yo quiero hacerte. No te tardaría sin par. Si tú supieras todo lo que yo quiero hacerte. Pero no te vayas a enamorar. No te vayas a enamorar, no te me puedes chular. Sin compromiso, dándote en la madrugá. Mi padre es un coronel y yo un super títeres. Que te busco a la una y prendemos un feeling. Mientras yo te toco a la B. Mango Gush. Or Sour Diesel. A ti nunca te importó nada de lo que dices. Hasta preso me fuera a buscar. Yeah. Y de muertos flores ya me fuera a llevar. Al parecer le gusta el problema. Un bacaldi con un poco de limón. Pa' bajar el estrés. Prendete otra vez, bebé. Prendete otra vez. Tú desemoñas mientras yo te toco. Los gringos jodiendo tirándome fotos. Pero antes de morir en un calabozo. Prefiero morirme contigo de camino para medallo. Si tú supieras todo lo que yo quiero hacerte. Pero no te tardarías en mal. Si tú supieras todo lo que yo quiero hacerte. Pero no te vayas a enamorar. Ya, what's it, man? Rayo, al de la musa. No come el de Real, baby. Oí de Rayba. El de la musa. Diamond Moon. League Music. Dilan Arts. Fulano. De Duraco. Juno. De Pharmacy. Traimos las pesco. L.A. El Dominion, nigga. Ya, what's it, man? Dímelo que da, nigga. Dímelo que da, nigga.